Curioso de Kirby bailando el cha 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 real smooth y pues vamos a ver que verga, vamos a ver que verga Ey Ey el Kirby que pedo Ey Ey que pedo Ojete Ojete Ey Ey Cha cha real smooth Ey muévelo, muévelo, muévelo Que pedo esta güey Ey no va al jale, como que al jale Que pedo, a ver este otro video en chinga Que pedo con el Kirby, que pedo Ey no mames, le cayó la comida y se vuelve a dormir Pinche huevón de cagada Bueno hasta aquí el video Me pareció interesante, cuídense y nos vemos Les fucking vamos